Muy buenos días. Si me permiten, aunque sea ya día 25 de enero, querría en primer lugar desearles a todos y a todas un feliz año nuevo. Comenzamos nuestra actividad en el Senado con las reuniones que han tenido lugar esta mañana, Junta de Portavoces y la Mesa. En la Junta de Portavoces, por unanimidad, se ha aprobado que el pleno de la próxima semana se lleve a cabo con un aforo del 50% y con uso del voto telemático. Creemos que hay que seguir actuando con la máxima prudencia, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, y ha habido unanimidad de todos los grupos en este sentido. En relación con el voto electrónico, el voto presencial, quería también informarles que durante este mes de enero los servicios de la Cámara han llevado a cabo más de 200 votaciones, más de 200 pruebas, para contrastar si efectivamente se había resuelto el problema técnico, que en su momento supuso la interrupción de dos sesiones del pleno. Y todo indica que, en efecto, se ha identificado bien cuáles eran los parámetros que provocaban una acumulación de memoria que bloqueaba el funcionamiento del sistema de recogida de los votos. Y, por tanto, cuando volvamos a utilizar el voto presencial, el voto electrónico, creo que estamos en condiciones de hacerlo con bastante seguridad. Este era un tema de carácter técnico, pero creo que importante para lo que es la vida habitual del Senado. En algún momento tendremos el voto telemático como un recurso excepcional, como lo es ahora mismo, cuando se hizo una norma supletoria antes de Navidad, precisamente para volver a utilizar el voto telemático. Por lo que se refiere al orden del día de la próxima semana, tanto el presidente del Gobierno como la ministra de Industria y el ministro de Asuntos Exteriores van a encontrarse en viaje oficial en Dubái. Por lo tanto, está prevista su ausencia. Hay, en todo caso, 22 preguntas más dos que estaban atrasadas. Hay una tercera atrasada de Esquerra, pero que va dirigida al presidente del Gobierno y, por lo tanto, queda a la espera de que el presidente pueda acompañarnos. Tendremos tres mociones derivadas de las últimas tres interpelaciones antes de Navidad y tres mociones ordinarias, las correspondientes interpelaciones también. Por lo que se refiere a la actividad legislativa, en este pleno tendremos solo dos cuestiones. La primera es el debate sobre la modificación del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Es una modificación relativa al aforamiento de los miembros del Parlamento Balear, que no ha recibido ningún tipo de objeción en su tramitación. Por lo tanto, será seguramente de rápida gestión en el Pleno. Por el contrario, hay un segundo proyecto de ley, que es el relativo al concierto vasco, donde sí ha habido la presentación de dos vetos, uno por parte del Partido Democrático, de Ciudadanos, y por parte también de Vox. Eso hará que haya un debate de totalidad en relación con el concierto del país vasco. Y hay algunos convenios en cuanto a relaciones entre comunidades autónomas, que no parece que vayan a tener tampoco mayor dificultad. Así que prevemos un pleno que previsiblemente terminará a la hora de comer el próximo miércoles para irnos entrenando a lo que vendrá después, porque va a ser seguramente este semestre un semestre de intensa actividad legislativa. Hay muchos proyectos de ley que ya están llegando aquí a la Cámara Alta y que están en periodo de enmiendas, pero que pasadas las elecciones autonómicas en Castilla y León, que son las que nos hicieron cambiar el calendario del mes de febrero, inmediatamente estarán llegando aquí para su debate en el Senado. Por lo que se refiere a otras cuestiones, decirles que se ha decidido la constitución de dos grupos de amistad del Senado de España, respectivamente con el Senado de Francia. Este grupo de amistad será presidido por Pío García Escudero, como vicepresidente segundo, y el grupo de amistad con el Senado de Italia, que presidiré yo como vicepresidenta primera y también en mi calidad de casi casi italiana por haber vivido 12 años en aquel país. Y en cuanto a actividades que van a llevarse a cabo en esta semana en la Cámara, señalar que el jueves tenemos la conmemoración del holocausto, conmemoración que se hace de forma periódica, y también la entrega de los premios Luis Carandel con la presencia de la reina Leticia. La única cuestión que esta mañana ha sido objeto de una cierta discusión entre los miembros de la mesa ha sido la correspondiente a la petición formulada por Esquerra, por Junts per Cataluña, por Bildu, sobre la creación de una comisión de investigación y otras iniciativas de comparecencias varias por parte del Gobierno y por parte del director del CNI, motivadas por las recientes declaraciones del comisario Villarejo en cuanto a la supuesta implicación de los órganos del Estado, de las fuerzas de seguridad del Estado, en los gravísimos atentados que se sufrieron en las Ramblas de Barcelona. Los servicios de la Cámara han redactado un informe muy contundente y que no deja lugar a dudas respecto a la no viabilidad legal de plantear esta cuestión en el Senado. De acuerdo con la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia, en su artículo 5.1, cuestiones como las señaladas solamente pueden analizarse en el ámbito de la comisión de secretos oficiales que reside en el Congreso de los Diputados. Aquí en el Senado no tenemos nada análogo y hay que recordar también que precisamente sobre aquellos atentados hubo la posibilidad en el Congreso de los Diputados y en esa comisión de que todos los grupos parlamentarios pudieran hacer las preguntas pertinentes al entonces director del Centro Nacional de Inteligencia. Y, por supuesto, si los diputados de esos mismos grupos del Senado piden una nueva comparecencia de alguno de los altos cargos, y en particular del Centro Nacional de Inteligencia, en la Comisión de Secretos Oficiales, tal cosa es factible, pero no aquí. Y, además, si ustedes recuerdan, sobre estos atentados hay ya una sentencia de la Audiencia Nacional que delimita la culpabilidad y las responsabilidades correspondientes. Por lo tanto, es tema juzgado y, desde el punto de vista del funcionamiento del Senado, como señalaba, no deja lugar a dudas el informe que ha preparado al respecto los servicios jurídicos de la Cámara. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta… Buenos días. El presidente de la Cámara hizo ayer un llamamiento para intentar sacar del debate partidario la cuestión de la distribución de los fondos europeos. Quería saber si esto se ha abordado en la reunión de la Junta de Portavoces y qué acogida, en su caso, ha tenido por los grupos de la oposición. Gracias. No ha sido una cuestión que haya planteado el presidente del Senado esta mañana. El presidente del Senado sí que ha vuelto a reiterar una vez más la necesidad de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Saben que hay órganos constitucionales que están desde hace mucho tiempo, una situación anómala. Pero esta mañana el presidente no ha vuelto a referirse a algo que, por supuesto, también como vicepresidenta primera de la mesa comparto. Sería muy adecuado que, tanto en el Congreso como en el Senado, los debates que tuvieran lugar sobre el reparto de los fondos europeos sobre los criterios de los fondos europeos, tengan siempre muy en cuenta que existe una normativa europea que nos obliga a todos los países miembros a unos determinados instrumentos en cuanto a la transparencia, que están ya dando lugar a que se traslade información desde el Gobierno sobre cómo se reparten los fondos y cuáles son los criterios. Así que creo que la intervención que ayer hizo el presidente del Senado está plenamente justificada, pero no ha habido al respecto. Nadie ha suscitado el debate durante las reuniones de esta mañana. Señora, buenos días. Me gustaría saber si la reducción de la fora al 50% del próximo pleno va a ser solamente para el próximo pleno. ¿Se ha hablado para más plenos o la decisión se va a tomar en las siguientes reuniones de la mesa? Gracias. Tenemos por delante otras dos semanas antes del sucesivo pleno y, por lo tanto, esa decisión la tomaremos en la mesa anterior, cuando ya se fija el orden del día. Queremos ir primero de la mano de los expertos, por supuesto, y de las autoridades sanitarias. Y, como hemos venido haciendo hasta ahora, estableciendo la máxima prudencia en nuestro comportamiento, hay que tener en cuenta que aquí acuden más de 200 personas de todas las comunidades autónomas. Y, por lo tanto, parece oportuno que las extrememos esas medidas. Pero la decisión respecto al aforo del 50% es, en principio, para la próxima semana. No puedo ahora, por tanto, anticipar si después la evolución de la pandemia nos permitirá ampliar algo más el aforo. Pues encantada de verles de nuevo. Gracias.